¡Estoy muy loco! ¡Me voy a opositar! ¿Eh? ¿Psicotécnicos? ¿Entonces no me puedo presentar? Si eres de esa gente que piensa que cuando en la oposición le pone que va a tener que hacer psicotécnicos es para ver si está loco déjame peinarme y quédate conmigo que te voy a explicar qué es esto de los psicotécnicos y cómo hacerlos como un auténtico ninja Es cierto que puede ser que estés en una oposición en la que sí que tengas un test de personalidad que ahí sería donde verían si estás igual de mal que yo, esperemos que no pero en el vídeo de hoy me quiero centrar en la parte del examen de inteligencia que se le llama en muchos sitios o de velocidad mental o... al fin y al cabo estos ejercicios que parecen sudokus lo primero que debes hacer es informarte sobre tu oposición para ver qué tipo de ejercicios vas a tener eso siempre, en todo, ¿vale? lo primero si además consigues hacerte con la información de qué exámenes hacen otros años esto sería perfecto, ¿vale? porque así sabrás cómo orientar tu examen ahora veremos a qué me refiero en detalle por ejemplo, te puedes informar de qué tipos de ejercicios suelen salir hay en algunos sitios que siempre ponen el mismo tipo de psicotécnico entonces practicas ese psicotécnico pero ojo, que esto puede ser un arma de doble filo porque como el día del examen les dé por cambiarlo ya dirás tú, joder, qué desgraciado soy pues mira, igual coincide que tú vas a haber sido un ninja y no vas a haber hecho sólo ese tipo de psicotécnico vas a haber hecho un montón de ellos más tú vas a pasar los otros 800 que sólo se preparaban los de otros años van a ir para el hoyo así que cuidadito está muy bien informarse saber qué tipo de exámenes ponen qué editorial hace los exámenes porque muchos sitios siempre se lo compran a la misma editorial hay editoriales que se dedican a esto específicamente pero vale, sí, muy bien si te sale ese lo haces bien pero es que si te sale el otro también lo tienes que pasar lo siguiente que es bastante, bastante importante de enterarse sobre todo a la hora de entrenar es saber si dejan pintar sobre la hoja del examen porque hay algunos que son comprados a estas editoriales y no te dejan pintar sobre la hoja de examen como te hayas acostumbrado a practicar los ejercicios psicotécnicos escribiendo y dibujando e intentando encontrar la respuesta a base de pintar ese día vas a encontrarte perdido, nervioso, etc. por lo tanto tendrás que practicar las dos cosas si en tu OPPO dejan pintar siempre practica todo lo que quieras pintando pero también haz unos cuantos sin pintar y si por el contrario nunca han dejado pintar por lo menos las primeras semanas, primeros meses hasta que vayas cogiendo un poco el rollo ahí te dejo pintar un poquito pero luego empieza a practicar sin por supuesto, antes de comenzar a contestar echarle un vistazo rápido a todo el examen porque a menos que te digan ojo, que también puede ser así que tienes que sacar un mínimo en cada bloque te ponen bloques de preguntas, 10 bloques y en cada bloque tienes que sacar un mínimo ahí ya sí que sí, tienes que meterle a todo pero si es uno de tipo ómnibus que se les llama a algunos, que son un mix de todo y todas mezcladas y salteadas y tiene 30 preguntas y las 10 primeras son las más jodidas como te oceques en las 10 primeras vas a suspender porque no te va a dar tiempo a hacer las otras 20 y luego igual de la 21 a la 30 eran tiradas de fáciles si las hubieses contestado ya tendrías 20 ya estarías aprobado luego le dedicas lo que te sobra a las otras 10 pero siempre un vistazo rápido al examen hiper importante y como no, desde Ninja te enseñamos a hacer los psicotécnicos como una bestia que vas a llegar al día del examen y vas a decir pero si esto es súper fácil con los ejercicios que estaba haciendo yo esto ahora está tirado te daremos tanto clases en la plataforma en la academia de Ninja como ejercicios psicotécnicos a casco porro, todos los que quieras una plataforma muy muy completa que estoy segurísimo de que te va a encantar por lo menos, échale un vistazo a la academia te dejamos el enlace en la descripción por lo tanto, vamos a ver qué tipos de ejercicios te puedes encontrar en la academia te voy a enseñar 10 tipos el primero que vamos a ver son las series ¿vale? series que pueden ser de letras, numéricas, etcétera pero al fin y al cabo una sucesión de elementos ¿vale? que nos van a preguntar por algo que viene después o en medio ojo muy hiper vital leer muy bien el enunciado porque aquí nos están preguntando qué letra ocupa la interrogación pero a veces van un poco más a pillar y nos dicen ¿cuál es la quinta quinto elemento que seguiría esta serie? y como estamos acostumbrados al que viene inmediatamente después nos la comemos en estas series de letras siempre recomiendo escribir el el abecedario y me vas a decir pero si tarda un montón en escribirlo haz tres líneas de nueve letras ¿vale? 27 letras tiene el abecedario tres líneas de 27 letras y esto te va a hacer enseguida ver las progresiones como no vas a estar G F F D A sobre todo si es hacia atrás si es hacia adelante todos no sabemos el alfabeto cantando como quieras pero hacia atrás cuesta un poquito más si te lo pintas la vas a sacar enseguida si solo tienes una serie de letras igual te puedo dar la razón no te interesa escribírtelo porque vas a perder tiempo pero imagínate que después como has echado ese vistazo rápido antes al examen has visto que vienen otras 10 series de letras vas a ahorrar una de tiempo bestial haciéndote el alfabeto ahí al lado ¿en esta cuál sería? ¿la has visto ya? pues como puedes ver si tienes pintado aquí el alfabeto y tienes que ir marcha atrás porque se ve que es decreciente al menos al principio si vamos de la G a la D menos 3 de la D a la A menos 3 pero aquí ojo que vuelve a salir la A perdón la D pues aquí hacemos un más 3 pero aquí vuelve a salir la A ostras pues será que hay que volver para atrás otra vez menos 3 menos 3 por lo tanto la que nos toca es A menos 3 tan 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 la X tendremos series cortas series medias series largas ¿vale? las cortas hay que analizarlas elemento por elemento las medias de 2 en 2 las largas de 3 en 3 esto es una regla bastante general que luego tiene sus excepciones como todo pero por ahí irían los tiros aquí tenemos otra serie te propongo ir parando el vídeo ¿vale? e ir intentando resolverla y ver cómo son las que te vas a encontrar esta es bastante fácil tiene un poquito de trampa si vamos con prisas pero esta es más fácil que la anterior el siguiente tipo de ejercicio que nos podemos encontrar son los de orientación espacial nos dan una figura base y nos dice cuál coincide con la con la figura base y nos la giran en diferentes ángulos otras nos dirán tenemos aquí un código de operaciones y te puede girar 90 grados hacia la izquierda luego un volteo vertical dime cuál es la que coincide pues este tipo de ejercicios vas a tener que practicarlos un montón porque salen bastante bastante lo siguiente que nos podemos encontrar es una combinación de orientación espacial con series esto también es una serie pero en la que tenemos que tener en cuenta esa orientación espacial para ir moviendo elemento por elemento otro tipo de ejercicio muy 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 común en los exámenes son los de percepción visual pueden parecer lo mismo que orientación espacial pero no porque aquí tenemos un elemento fijo y tenemos que encontrar todos los ítems que coinciden con lo que nos pide el enunciado en este caso que nos pide piezas que tocan con C y F a la vez de nuevo cuidado con leer bien el enunciado que a veces vamos muy acelerados en los psicotécnicos los tiempos son muy pequeños por pregunta le hemos C y nos ponemos a contar pam 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 y no nos está preguntando el que toca con los dos a la vez con C y con F aquí podríamos ir marcando los que tocan con C y este que también toca con C a ver alguno que toque solo con F y empezamos así a pintar porque toca con F pero vemos que no toca con C pues ese fuera vale en este caso solo tocarían estos tres con ambos otro ejemplo de percepción visual lo tenemos con un ejercicio de este tipo nos ponen un enunciado super largo para hacernos perder tiempo tenemos que intentar un poco de lectura en diagonal para llegar a lo que nos piden que es súper fácil cuántos rombos hay en la imagen pero en leer todo esto vamos a perder un ratito eso también tienes que practicarlo vale cuántos rombos hay en la imagen pues aquí si te dejan pintar este ejercicio está tirado porque vas pintando y vas descartando si no te dejan pintar se complica un poquito más ves la importancia de que te decía de saber si podemos o no podemos otro ejemplo más dentro de este mismo rango de ejercicios en este caso tendremos que ir elemento por elemento ver cuáles coinciden y cuáles no que hay que practicar también un montón vale y no te recomiendo pintar en estos sobre todo si son tan complejas como en este ejemplo porque solo a base de practicar vas a conseguir ir por bloques y vas a memorizar memorizar este bloque y lo miras en los otros tres y luego dices pum pum aquí falla algo ves en este caso yo ya tengo esa práctica y lo puedo ver un poco más rápido pero si no lo practicas parecen los tres completamente los cuatro completamente idénticos el siguiente ejercicio he dejado el título en blanco adrede te estoy dando ya una pequeña pista tú ves esto en el examen vas acelerado vienes de hacer cinco series seguidas y haces empezando por la X vale tengo que hacer pam 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 retroceder tal pues fíjate que es un ejercicio con mucha trampa porque si tú ves esto yo estos ejercicios los llamo de pensamiento lateral porque más que hacer una serie tienes que leer bien retrocede cinco luego avanza luego vamos a dejar de leer en diagonal que el enunciado tiene chicha vale y vemos que aquí nos dice menos cinco luego avanza siete más siete y luego retrocede dos uy perdón menos cinco menos dos menos siete más siete cero pero si es la misma se queda igual nos está preguntando por la X y nos dice menos siete uy que listos somos nos hemos dado cuenta que no hacía falta calcular pum al hoyo que luego sigue el enunciado ¿qué letra es la inmediatamente anterior a la elegida? vale por lo tanto la respuesta es W no X que nos pide la anterior un poco similar a este tenemos el pensamiento abstracto en el pensamiento abstracto nos piden ser capaces de asimilar palabras que no son lo que estamos acostumbrados o no solo palabras a veces símbolos nos ponen tijerita significa un dos un lápiz significa un cinco y luego nos ponen operaciones con los símbolos es esa capacidad de asimilar conceptos abstractos con algo que tenemos muy interiorizado de forma normal este es bastante fácil pero se pueden llegar a complicar mucho aquí va una frase con una traducción y vemos rápido que FU es negro porque aquí FU también es negro si aquí FU y la última negro vale elige la respuesta correcta ¿cómo escribiría pantalón negro? vale pues negro ya sabemos que es FU pantalón vamos a buscarlo por ahí vestido nada pantalón vamos a comprobar en el siguiente enunciado pantalón pues ya está pues ya te digo que esta es facilita pero se puede llegar a complicar bastante este sería otro ejemplo de pensamiento abstracto en el sentido en el que no nos asimilan a símbolos sino que nos cambian los números y parece que no pero se complica mucho vale si el tres ya no es el tres ahora es el uno hay que pensar muy mucho antes de responder otro tipo ya este es súper común vale pero es que también se pregunta mucho preguntas de cálculo cálculo aritmético geométrico progresiones raras mezcla de uno con otro luego en las series ahora estamos sumando y luego multiplicamos y luego hacemos potencias el cálculo lo tienes que practicar un montón hay que ponerse las pilas y porque es que de estas suele caer siempre alguna de nuevo comprueba que se suele preguntar en tu zona pero o en tu tipo de examen pero de cálculo siempre suele haber algo por ahí a veces más difícil a veces más complicado pero alguna casi seguro en este ejercicio por ejemplo mezclamos cálculo con pensamiento abstracto lo que te había comentado en lugar de decirnos el enunciado lo que quieren que hagamos nos lo ponen con símbolos y resulta que este es restar 10 nos dice que empezamos en 0 pues menos 10 y así una sucesión de operaciones que si nos dejan pintar es bastante fácil porque te las vas poniendo si no te dejan pintar tienes que tirar también de no solo cálculo sino cálculo mental sin escribir así que eso también hay que darle al coco otro tipo de presentación del ejercicio es en formato de matrices no es que las matrices sean un ejercicio por sí mismo sino que es más bien eso un formato de presentar los datos porque normalmente suelen ser suelen ser series pero no la típica serie en una línea sino ordenada ¿vale? a veces no son series si son de percepción visual y tienes que ver que una que está aquí luego te la reflejan aquí y aquí de la otra manera pero en cuanto a cuando se dice matrices en psicotécnicos se refiere a eso ¿vale? colocar los elementos en cajitas en esta por ejemplo sería una de matrices con cálculo ¿vale? un poco más extraña porque además varían los elementos aquí tendríamos un menos 5 por 2 aquí tenemos por 2 menos 5 y aquí tendríamos menos 5 pues aquí por 2 la respuesta correcta de esta sería 218 estos se pueden confundir un poco con percepción visual van un poco por ahí los tiros pero son más de contar porque aparte de tener una capacidad de encontrar las cosas rápida tenemos que ser capaces de ir contando y no perder la cuenta a lo largo de ese conteo nunca nos van a preguntar por la T y la yo que sé una que no sé muy diferente a la T la N esas son muy fáciles de diferenciar siempre van a ponernos letras que se parezcan mucho como la P y la Q en este caso tenemos una de conteo mixta nos hacen contar elementos nos preguntan por los que sólo están en el círculo es decir estos de aquí los de fuera los que están en el círculo también pero también los contiene otra de las figuras nos olvidamos viene el enunciado por favor y luego en las opciones de respuesta nos hacen hacer operaciones ¿vale? sería una mixta de conteo con cálculo si quieres practicar a saco más psicotécnicos como estos con un montón de cambios combinaciones y seas de la OPPO que seas no lo dudes en ninja encontrarás una plataforma brutal para hincharte a hacer test de estos y no sólo eso sino que además tendrás clases para ayudarte con esos ejercicios que se te dan un poquito peor si quieres convertirte en un auténtico profesional de los psicotécnicos y quién sabe el día de mañana tratar mi problema ese no es el objetivo así poder desmarcarte en tu OPPO y conseguir esa apreciada plaza échale un vistazo al link de la descripción que no te arrepentirás si te ha gustado este vídeo porfa danos un like que nos ayuda un montón no olvides suscribirte para más contenido como este y nos vemos en el próximo chao